Yo no soy Charlie, me gustaría mucho decirles quién soy, pero no puedo, porque ya no lo sé, uno está tan solo, uno no sabe quién es. Les voy a contar una historia, yo sé que tal vez no me vayan a creer, pero fue un 25 de diciembre cuando traté de suicidarme, cuando estaba a punto de morir, cuando ya no podía respirar, escuché una voz, esa voz salvó mi vida. El Teatro del Sol, agrupación de los estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, estrena su más reciente producción llamada Yo no soy Charlie, obra que pone sobre el tapete el tema del suicidio, la salud mental y la violencia. Yo no soy Charlie, trata sobre la violencia en las ciudades y cómo el sistema no permite a personas desarrollarse de manera adecuada y de manera estable en sociedad. Y entonces eso ha llevado a muchas personas a tomar una drástica decisión, que es como el suicidio, que es lo que tratamos de representar en esta obra. La salud mental es uno de los temas importantes que estamos tocando y además nos parece que es importante hacerlo porque es un tabú hoy en día. Se habla poco, se habla por debajo y queríamos exponerlo. Según su director, los espectadores vivirán una tensión casi permanente y las escenas permiten al público adentrarse en el mundo psicológico del protagonista. La temporada se mantendrá en el teatro universitario hasta el 27 de octubre de 2019. La obra es para mayores de 16 años. Quiero invitarlos a que nos acompañen en esta obra y en este extraño juego en Yo no soy Charlie. Estaremos presentándonos hasta el 27 de octubre, los jueves, viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6. Para ser parte de este juego solo tienen que pagar 6 mil colones la entrada general y 4 mil con carnet de estudiante o ciudadanos de oro. No se la pueden perder en el teatro universitario.